Una vez más, los atómicos del swing, rompiendo bocina, papá. Bomba, es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba, la baila en los altos, la bien los bajitos, la baila en los jóvenes y los viejitos, la baila en los verdes, los blaquitos, la baila en los negros, que están los braquitos. Bomba, es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba, la baila el mestizo, la baila el mulato, la baila los perros, la baila los gatos, la baila Maduna, la baila Calón, la baila Shakira, la baila Billón. Bomba, es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba. Y entonces, llegaron los atómicos del swing. La cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba. La baila cristianos y los musifanes, la baila judíos y los orientales, la baila peludo, también los calditos, la baila en los pobres, la baila en los tricos. Bomba, es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba. La baila peruanos y los colombianos, la baila en los gringos, los venezolanos, la baila tu hermana, también tu mamá, la baila en mi chía y hasta tu papá. Bomba, es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba. Y llegó la cumbia de Colombia, la cumbia bomba, bomba. Y tú la sueltas, y ella baila sola. Esta es una cumbia bomba, yo te la canto y tú te la gozas. Esta es una cumbia bomba, yo te la canto y tú te la gozas. Esta es una cumbia bomba, yo te la canto y tú te la gozas. Esta es una cumbia bomba, yo te la canto y tú te la gozas. Bomba, es una cumbia bomba, bomba, es una cumbia bomba. Y a sudar todo el mundo con la cumbia bomba Una vez más, los atómicos del swing, rompiendo bocina papá Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba La baila en los altos, una pierna bajito La baila en los jóvenes, si los viejitos La baila en los verdugas, bien los flaquitos La baila en los negros, que están los braquitos Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba La baila el mestizo, la baila el buraco La baila en los perros, la baila en los gatos La baila maduna, la baila calón La baila Shakira, la baila billones Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba Mira, y entonces Llegaron los atómicos del swing La cumbia bomba La baila, sinabiżytheta, la baila cens duties La baila, sinabiadura bomba Gracias, kann haberla